Que se creen ideas para apoyar la situación global, que las tecnologías puedan apoyar día con día la situación que estamos viviendo porque es un tema de todos, no solo un tema de los más adultos y la mayor parte de la población en este momento es joven, por lo cual nosotros podemos aportar muchas ideas y la idea es que de aquí salgan muchas ideas para ayudar al mundo.